Y hoy martes comenzará la revisión de todos los documentos entregados por los postulantes. La elección del nuevo defensor o defensora del pueblo se hará después del 7 de mayo en la asamblea. La comisión mixta de constitución pasará por una serie de etapas antes de mandar los nombres de los mejores seleccionados para la votación. Este martes, muy temprano, se hará la apertura de sobres y la revisión del cumplimiento de requisitos. Vendrá después la publicación de los candidatos que seguirán y en competencia además. La fase de impugnación de candidaturas. Además de todo esto, los postulantes deberán pasar por las entrevistas de los miembros de la comisión mixta de constitución.